¡Hola Shakers! Comenzó el verano, comenzó el año. Todos esperamos que este año sea mejor que nunca y sobre todo lleno de buena vibra, buenos resultados y sobre todo mucha salud por ambos lados, tanto en el cuerpo, en la vida y por supuesto brindando por éxito. Vamos a iniciar este programa que promete mucho. Shaker TV Panamá presenta un video que marcará un antes y después. Bajemos la voz, subamos la copa. Hablemos Speak Easy. Bares Speak Easy. ¿Qué es un bar Speak Easy? Un Speak Easy era un establecimiento que vendía de manera ilegal bebidas alcohólicas durante el periodo histórico de Estados Unidos y Canadá, conocido como Prohibición. Durante este tiempo, la venta y elaboración de bebidas alcohólicas y su transporte eran ilegales. ¡Interesante! Antes de iniciar este video, vamos a recordarte seguirnos por Instagram TV a través de la cuenta Shaker TV Panamá. Y por supuesto, nuestro canal en YouTube, Shaker TV Panamá. Este canal es para ti, creado especialmente para que te diviertas al máximo. Ahora sí, vamos a continuar. ¿Dónde y por qué nacieron los Speak Easy? En una época de excesos y descontrol donde los estadounidenses abusaron del alcohol, entre otras situaciones, el gobierno prohíbe el uso, compra, venta y distribución del alcohol, lo cual lleva a los más intrépidos a crear los famosos... Bares clandestinos, los Speak Easy, bares a puerta cerrada. Lo fascinante de estos locales era el ingenio para ocultarlos del resto de todo el mundo y, sobre todo, de la policía. Podrían estar ocultos detrás de un teléfono público o una carnicería, tal vez en un sótano. Hoy día están de moda, en todas partes del mundo. Pero recuerda, solo unos pocos tienen acceso. Ahora que ya sabemos qué es, hablemos de los mejores Speak Easy del mundo. Será una lista de 20 locales. Esta es la primera ronda, o primera parte, de los mejores Speak Easy del mundo. Esta lista no está en orden específico, está en orden aleatorio. Entre la calle que sale del Corso Vittorio, Emanuel II, entre el Vaticano y la Piazza Venecia de Roma, una puerta con reja, que parece una casa, con una placa que tiene grabado en color dorado el nombre de Jerry Thomas. Así es, el famoso Jerry Thomas. Para entrar primero, responde una pregunta secreta de la red. Deja tu nombre, tu correo electrónico y a ver si aciertas para que te envíen una señal. Una vez dentro, hay reglas específicas. El camarero siempre tiene la razón. Está prohibido dormir en las mesas y hablar de política y religión. Al baño se va de uno en uno. Se puede fumar con moderación. Y por último, no se pide vodka. Número 2. Fairy Tail, Berlín. Frente al parque Frischang, en el medio de una calle y una puerta tan normal como indiferente, se encuentra el Camino del Conejo. Al tocar el timbre, entras a un bar inspirado en los cuentos de Lewis Carroll y su Alicia en el País de las Maravillas y los hermanos Grimm. Es importante destacar y recordarte que la mayoría de los Speak Easy mantienen una temática y un concepto muy arraigado a la época de los años 20s, la prohibición, la ley seca y sobre todo, jugando con la imaginación. La idea era despistar a todo el mundo en aquella época y hoy se ha creado un tema de eso. Número 3. Ladies and Jens, Londres. Ubicado en Kentish Town, en unos antiguos baños públicos por debajo del nivel de la calle Highgate, se encuentra uno de los Speak Easy más interesantes a la hora de entrar. Estética retro chic inspirado en Manhattan. ¿Cuáles son sus cualidades? Varios de sus licores se destilan en su propio alambique de 16 litros. Te invitamos a probar la ginebra Highwayman, mezclada con enebro, raíz de angélica y cilantro de origen local para obtener un notable gin tonic. Coctelería y licores artesanal. Un rasgo muy particular de este bar. Cuéntame más. Número 4. Rain's Low Room, en Nueva York. Baja la cabeza para descender y toca el timbre. Ubicado en el sótano de un callejón de Chelsea, decoración y coctelería apegada a los años dorados de los Speak Easy. Si logras entrar, pide los cocteles de autor Hanami Highball y Gallon Hat. Uno de los más elegantes. Más elegante que yo. Número 5. Operation Dagger, Singapur. Todo en ese Speak Easy Bar es conceptual y temático. Paredes decoradas con frascos medicinales marrones con crípticas etiquetas. El techo con cientos de bombillas. Y cócteles elaborados con nitrógeno líquido. Su mixología es sensorial y estética. Su carta es especial. En vez de enumerar licores, recoge sabores. Una carta muy original. Posee un aire clandestino. Brindemos por yo. Número 6. Mayor of Scary Cat Town, Londres. ¿Te imaginas entrar por un refrigerador? Este Speak Easy cercano a Liverpool Street tiene la particularidad de que entras desde una sucursal de la cadena The Breakfast Club. ¿Quieres entrar? Pídele al camarero que quieres ver al alcalde. No te sorprenda la nevera Smog del local. Es en realidad un pasadizo secreto hacia este bar. Es un lugar más de tarde noche. O sea que llega temprano. No la viste venir, ¿verdad? Imagínate entrar por el refrigerador. Yo, págase la cuenta. Número 7. Frank's Bar. En Argentina. Pionero y uno de los más famosos de la ciudad. El bar es ambientado como un club norteamericano de la década del 20. Es sumamente lujoso y elegante. Y su punto fuerte es la coctelería clásica. Necesitas una clave o contraseña a través de Facebook. En la entrada, marcas un número en la cabina telefónica. Esta que ves en pantalla es la entrada original. ¿Qué te parece este video hasta ahora? Estamos viendo los mejores Spiggy's del mundo. Son dos videos. Esta es la primera ronda. Continuamos. Esto es Shaker TV Panamá. Número 8. The Barber Shop, Sydney, Australia. La entrada a este bar clandestino es tan alucinante como secreta. 80 tipos distintos de ginebra. Hay que probarlas. Además, invitamos a probar su cóctel de autor Maxwell House. Entre tantos ingredientes, ron oscuro, licor de castañas, café frío y caramelo salado. Estanterías de madera, barra de azulejo y unos camareros en forma con delantal negro. Barbas y bigotes para que no olvides que entra alcohol. Y cocteles, estás en una moderna barbería. Ya casi finalizamos. Aún nos quedan dos bares clandestinos. Momento oportuno para recordarte seguir nuestra cuenta por Instagram. Shaker TV Panamá. Además, te esperamos en nuestro canal por YouTube. Shaker TV Panamá. No olvides compartir, darle like y sobre todo suscribirte. Número 9. The Violet Hour, Chicago. No olvides beber su bourbon, una sorprendente ginebra o un espectacular absenta. Siempre que vayas a este lugar, tienes que tomar su delicioso zumo, su sensorial té o su extraordinaria limonada. Un bar de buen gusto y mucha elegancia. ¿Crees que terminemos antes del 2022? Número 10. Handshake. Entras a su Instagram, te facilitan una contraseña y el resto a la suerte. Adentro hay mixólogos y bartenders de primer nivel. Uno de sus fundadores es Marcos y Batista, un conocido bartender con experiencia y distintos reconocimientos. Aquí te dejamos su dirección en Instagram para que veas mucho más de este super bartender. Ley Seca, Prohibición y Clandestino retomaron mayor relevancia en 2020. ¿Cuál es su favorito? ¿Has visitado uno de estos bares? ¿En tu país hay acaso alguno? Déjanos saber tus comentarios. ¿Cuál bar te gustaría ver en nuestro próximo video? Tu Spiggy C-Bar Hoping ha llegado a su final. Recuerda que por la situación en el mundo, los horarios están sujetos a cambios. Somos Shaker TV Panamá. Gracias por ver ese video. Acabas de ver los 10 mejores Spiggy C-Bar del mundo. Soy Cocktail Joe y nos vemos y escuchamos en la próxima. Cuando maniques no tomes. Soy Cocktail Joe y nos vemos y escuchamos en la próxima.